Hola chicos, bienvenidos una vez más, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá y también para las personitas que ya me conocen pues saben que me llamo Karol El día de hoy vamos a estar probando una base en polvo Ustedes saben que he probado ya en el canal muchas bases en polvo porque me parecen interesantes Si he tenido buena experiencia con algunas, honestamente no mucho porque sí les voy a recalcar que las bases en polvo son buenas normalmente para personas de piel grasa Pero para una persona de piel como combinada, de piel seca, las bases en polvo no son las mejores porque tienden a resecar más tu rostro Entonces no he tenido como buena suerte o no he encontrado la base en polvo perfecta para mí Sí me gustaría que existiera alguno porque así de esa manera se me facilitaría más en el momento de maquillarme Pero como pudieron ver en el título del video, el día de hoy vamos a estar probando esta base en polvo que estuvo sacando ELF, que es el ELF Camel Powder Foundation He tratado de conseguir esta base chicos, que ustedes no tienen idea Hasta ahorita es que lo voy a probar Es una base técnicamente nueva Lo único es que ya salió aproximadamente, ¿qué será? Como unos dos, tres meses Pero hasta ahorita fue que lo encontré Porque estuvo sold out en todos lados Y cuando iba para Ulta solamente encontraba tonalidades más claritas Entonces nunca tuve como la oportunidad de comprarlo hasta ahorita Así que muy feliz, muy contenta Así que sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar Y bueno, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal El botoncito que está aquí abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cada vez que subo videos Porque sé que ahorita no está como informando mucho Y más porque como me desaparecí como un tiempito Pues YouTube como que tiende a darle prioridad a las personas que andan subiendo videos constantemente Así que préndanlo para que pues les informe Bueno, metida aquí en la página vamos a leer un poco sobre esta base ¿Saben qué? Les voy a decir que me siento un poquito extraña Porque normalmente cuando yo grababa videos anteriormente nunca mostraba como que tanto O sea, como que siempre me grababa de aquí Me siento como un poquito rara ahorita pues teniendo esto así Pero bueno, vamos a leer un poquito Los beneficios que dice por acá es Dice que es una base que te va a durar tiempo Que la puedes construir y te va a dar una cobertura media a alta Que tiene una definición natural Semi mate También dice por acá que es para todo tipo de piel Que te va a ayudar a controlar la grasa o el aceite que te vaya a salir en el rostro También dice por acá que te viene con una esponja Y dice por acá que el refill lo venden separado No sé a qué se refiere si es la esponja O le puedes comprar solamente el refill de la base Y qué más dice por acá Y que es clear tea free Y eso es todo lo que dice Así que de verdad que promete bastante Y por supuesto nosotros lo tenemos que poner a prueba Déjenme acercarlos y vamos a probarlo Y bueno, ya con la cámara más de cerca Ahora sí vamos a probarlo Yo tengo ya lo que es mi hidratante Me eché un serum y también me eché protector solar Porque aquí no dice que tiene protector solar Y para mí personalmente es sumamente importante Pues echarme protector solar Y creo que también debería ser muy importante Para la mayoría de ustedes Yo lo estuve agarrando en la tonalidad Medium 330W Yo creo, si no me equivoco Que no tienen muchos rangos de tonos Son muy poquitos los que tienen Creo que a lo mejor este pudiese ser perfecto para mí Espero que sí, no estoy muy segura Por lo que vi, creo que pues sí me debe servir Ya ven que cuando compramos cosas de farmacia En las tiendas no podemos probarlo Y bueno, eso es lo único malo Pero bueno, esperemos que sí Así es como se ve el empaque Me gusta muchísimo porque es blanco Bien sencillo Y pues ustedes saben que ahorita me está encantando Todo lo que es así súper sencillo Súper neutro, nude No sé, me encanta Así que así se ve Dice Elf En la parte de atrás tiene un sticker En donde dice Elf Camel Powder Foundation Y dice la tonalidad Que es el Medium 330W Tenemos un espejo Cosa que se agradece bastante Y la tonalidad yo viéndolo así Puede que me quede Como puede que no Es un poquito complicado pues Escoger cuando no hay mucha variedad De tonos En la parte de abajo Tenemos la esponja Que decía justamente ahí que venía Yo creo que lo que ellos trataron de decir Que es Refill Es la esponja Que la puedes cambiar O sea, la puedes tirar Puedes poner otra acá Y ya Eso es lo que dice ahí Y eso es todo Así viene Ahora sí Vamos a probarlo Estaba leyendo aquí atrás de la caja Y dice Descripción Dice que viene con la esponja Que es una cobertura Que puedes construir Y que te va a dar Un acabado Como Airbrush Que ahorita se está usando mucho Nunca me había lo usado Pero se está utilizando mucho Y dice que lo puedes reaplicar Si es necesario Lo voy a estar probando Con la esponja seca Yo me recuerdo Que cuando yo hice El video de L'Oreal Muchos de los comentarios Me dijeron Carol Dicen que tienes que mojar la esponja Yo personalmente siento Que como que no es necesario Mojar la esponja Pero por supuesto Lo podemos intentar Voy a entonces A colocar primero Esta parte seca Y esta parte Con la esponja mojada Sí, por supuesto A lo mejor Con la esponja mojada Te da como un poquito Más de cobertura Pero por supuesto También queremos ver Cómo funciona Sin la esponja mojada Esto se ve demasiado oscuro Chicos Yo creo que Este no va a ser mi tono A ver Oh Ah Definitivamente Este no va a ser Mi tono Oh Dios mío Y eso que Yo quería sentarme A grabar Otros videos O sea Quería grabar Real Aprovechando que tenía La base Y todo eso Pero Dios mío Que me queda Bien Bien Oscuro Yo creo que No va a poder Grabar Real Porque me queda Bien oscuro Algo que sí Les he comentado Siempre Es que Cuando la base Te queda muy oscuro O la base Te queda muy Claro No hay problema Por lo menos La base me queda Un poco oscuro Lo que puedo hacer Es Con mi corrector Usarlo un poquito Más claro Y así de esa manera Pues Tratar de balancearlo Pero creo que Definitivamente Lo pueden Ustedes Notar Aquí Automáticamente La diferencia Oh Dios mío No lo puedo creer Wow Wow La cobertura Me parece Que es una cobertura Sí es una cobertura Media No siento que sea Alta Pero según ellos Se puede construir Quiere decir que Podemos pasar otra capa Que esto es lo que voy a hacer Ok Así lo voy a estar dejando Con una segunda capa Con una segunda capa Que si me dieron Más cobertura No lo siento Honestamente No lo siento Porque La La base en polvo De Beauty Creation Es así que tiene Cobertura Chicos Yo creo que Todas las bases Que he probado Que es en polvo La que más cobertura Tiene es la de Beauty Creation Y creo que es la que más me gusta Como se ve No me gusta Como se siente Porque me reseca mucho la piel Pero como se ve Sí me gusta Esta como pueden ver Como agarré Y puse el parcho Aquí O sea Empecé colocándolo aquí Pueden notar Que el parcho Sigue ahí O sea El parcho Sigue ahí Oh my god Como voy a grabar Yo otro video Chicos Ay Dios mío Bueno Bueno me tocará grabar Solamente uno Porque si iba a grabar Otro video Pero por supuesto Vamos a poner la base A prueba No es algo de que Voy a quitarme La idea es ver Como Ya como quedó Durante el día Saben Entonces Dios mío Voy a pasar a mojar La esponja Y vamos a ver Cómo se aplica Con la esponja mojada Listo Ya estoy mojando La esponja Voy a estar utilizándolo De El otro lado Uh La esponja creció Miren cómo se puso El tamaño La esponja creció Oh my god Yo creo que Con la esponja mojada Definitivamente El color es Totalmente Diferente El color es más oscuro Y algo que estoy notando Ahorita Con la esponja mojada Es que Como que es más fácil De aplicar No me quedó Ese parcho Como pueden ver Ustedes aquí Creo que aquí Se ve como más Balanceado la cosa O sea Se difumina un poco mejor Al mojar la esponja Entonces También Eso es otro punto Que deberían considerar De que Con la esponja mojada Pues esto va a funcionar Mejor Y sí Definitivamente También con la esponja mojada Sí siento que Da Mucho Mucho Más cobertura Voy a terminar El maquillaje Y ahorita Vuelvo con ustedes Para hablarles Un poco De lo que pienso Cómo se siente Y bueno Ya saben Todos estos puntos Que me gusta tocar Cuando ponemos a prueba Una base Ya regreso Y con un poquito De maquillaje Lo único que me estuve Colocando fue Un poquito nada más De corrector Un poco de contorno Y un poquito De rubor No quise colocar Tantas cosas Porque por supuesto Lo queremos poner a prueba Y no queremos poner Como que otras cosas Encima Y luego no vamos a saber Si es el corrector O es el contorno O qué es lo que Pues está haciendo Que la base se vea así Entonces solamente Me coloque un poquito De corrector Y eso fue todo Y fue acá Así que por lo tanto Me seguirán viendo El rostro bien oscuro Normalmente Si no fuera así Me hubiese colocado Un poquito de corrector En la frente En la nariz Un poco acá también Para como balancear Un poco el tono Vamos a hablar un poco De esta base Primero que nada El color El color Ustedes automáticamente Saben que nada que ver No es mi tono En lo absoluto Yo viéndolo así De verdad No me parece Que se ve tan oscuro Pero en el momento Que me lo coloque El color Nada que ver Como se ve aquí Porque Lo que si yo hice Pues que cuando yo fui A la tienda Yo abrí el paquete Para ver como se veía Porque el otro Que tenía Me parecía Que era un poco claro Es decir entonces Que la base No es del color Que tú ves aquí Entonces les recomiendo Que se vaya a un color Menos de lo que Ustedes creen que son Otra cosa Que se les puedo decir La base Cuando mojas La esponja Si tiene mejor cobertura Y se aplica más uniforme Cuando lo aplicas seco Definitivamente La base Nada que ver No se aplica Absolutamente nada Uniforme Así que también Les recomiendo A que mojen La esponja ¿Cómo se siente En mi piel? Les puedo decir Que no lo siento Para nada Incómodo en mi piel Eso es un super plus Para mí Porque si les digo Que las otras bases Que las otras bases Que he probado En polvo Cuando me lo voy a colocar Automáticamente Siento que me está Jalando ese rostro Como que me arde La cara Con este Para nada Lo siento Así que eso Es un super plus Para mí La base Si te da Una definición Como dicen ellos Mate Si lo veo así Pues yo no siento Que es muy uniforme Como dicen ellos Por acá Entonces hay que tomar Todo eso en cuenta Y bueno Lo voy a estar cargando Durante todo el día Saben que yo vivo En la Florida La Florida hace demasiado calor Entonces lo vamos a poner a prueba Vamos a ver Qué tanto nos va a durar Así que yo regreso Con ustedes Ya en la noche Ahorita en estos momentos Cuando estoy grabando Este video Son 12 y 55 Como pueden ver Son las 8 y 39 Y han pasado Bastante Bastante tiempo Desde que grabamos Este video Puedes decirles Que 9 horas Porque cuando lo terminé De grabar Eran las 12 Y pico Viéndomelo aquí Primero que nada Creo que ustedes Pueden notar Que tengo Extremadamente Grasa En el rostro Pero Extremadamente Grasa Que personalmente Para mí No es algo Que a mí me guste No me molestaría Si fuera un poquito Pero creo que esto Es exageradamente Demasiado Creo que En la frente Es donde más grasa Tengo Y de verdad Que me puedo Feir un huevo Yo siento que Con verlo así Es un súper No Para mí No pudiese hablarles Mucho del color Porque el color Ustedes vieron Desde el principio Nunca me quedó Entonces no sé Si se oxida Si no se oxida Ya tendría que probar Otro tono Para ver si Se oxida Pero como les dije Nuevamente al principio El video Ellos no tienen Mucha variedad De tonos Yo pensé Que esta tonalidad Medium Podía ser mi tono Por la misma razón Que en todas las bases Yo siempre me doy Por tonalidades Medium Y la Laila Vi como un poquito Muy clarita Para mi tipo de piel Pero como es una base Que me salió Tanta grasa En el rostro No creo que La volvería A utilizar Eso sí Algo que me gustó Muchísimo Es como se siente En el rostro Durante el día No lo sentí Para nada Incómodo Me sentí Bien bien Incómoda Durante todo el día Porque por lo general Cuando yo utilizo bases Que me resecan la piel Es algo de que Yo me lo quiero quitar De una vez Que si me duró la base En la parte De la nariz Y de la boca No tengo ya el producto Porque obviamente Ha pasado mucho tiempo He comido Me he limpiado la nariz Después que como Etcétera, etcétera Me limpio la boca Después que como Entonces ya en esa zona No lo tengo Pero lo que es la frente En la parte de los cachetes Todavía lo tengo Entonces Que si es de larga duración Puede que si sea De larga duración Por la misma razón De que en esas otras zonas Todavía lo tengo Pero en la parte de la nariz No por lo que les digo Que me he limpiado Y todo eso Y eso es normal Con cualquier base Te va a pasar De que se te va a quitar Si te limpias la nariz Si te limpias la boca Es totalmente normal Este sería La base perfecta Para las personas Que son de piel seca Coméntenme ustedes Aquí abajito Si ya lo probaron Si les gustó Si no les gustó Si les pasó lo mismo Que a mí Me gustaría leer su opinión Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Un día más Les recuerdo Que subo video Una vez a la semana Por acá Y si me llegan A extrañar mucho Los invito A que me sigan En mi canal de vlogs En donde subo vlogs Casi diarios También los invito A que se suscriban Aquí abajito Le den like al video Porque eso me ayudaría muchísimo Les mando un besote Miran donde quieren que estén Y nos vemos En el próximo video Bye Bye